Juan Vidal. Juan Vidal, pues sí. Ajá, que déjame decirte una cosa, resulta que, bueno, la casa de los famosos hay que contarles porque está todo, está todo así, patas para arriba. Por un lado, ¿no? Por un lado, se dice mucho en las redes sociales que consideran que estamos viviendo y estamos presenciando un fraude, ¿no? Porque han salido puros participantes del equipo donde no está Niurka, del cuarto donde no está Niurka. ¿En qué cuarto está Niurka? En el azul. Dicen que ya deberían de juntar todos los cuartos para ver qué pasa, ¿no? Pues sí, ya todos hay hechos bola con sus brujerías y todo. Y entonces, al parecer, pues muchos dicen, esto no es normal, esto es para favorecer a Niurka, esto es un fraude. Y la gente está en desacuerdo. Allá salió esta chava que se llama Julia, este, y todo mundo repitió esto. O sea, la gente no está nada, nada conforme según en las redes y que, y que todo estaba raro. Claro. Ahora, hay un video que me mandaron en la mañana donde se ve a Niurka platicando con Juan Vidal y ellos aseguran en la casa de los famosos que hay un camarógrafo que les dio información. Que este camarógrafo, de hecho, les dio información de cuando se robaron la mantequilla de maní. Él les dijo quién se había robado la mantequilla de maní. Eduardo. Entonces. Qué chismoso el camarógrafo, ¿eh? Ajá, exactamente. Y no dijo nombres. No, pero entonces ahí tendría la producción que estar atenta, ¿no? Y poner alerta porque, pues, parece ser que hay posibilidad. Porque ellos lo dijeron clarísimo el video, yo lo vi, donde Niurka lo está diciendo junto con Juan Vidal. Entonces, a lo mejor Juan Vidal le prometió algo al camarógrafo. Pues ya ves que Juan Vidal dicen que no tiene plato aborrecido y que sí es chichipo con hombre y mujer. Ay, karate. Eso decían. Bueno. Dice Valeria Quiroz que sí le lavó Niurka la ropa a mano una vez que porque se les descompuso la lavadora. Ah. Oye, tampoco hay presupuesto. También se pasa. Pues se supone que debe estar nueva, ¿no? Claro. Mínimo ya, pues. Es que creo que también una vez estaban, descompusieron el microondas. También. Eso fue Laura Voso. Que salió a fuego. Laura Voso es la que no le sabe nadie. Es que no le saben a las cosas, los inútiles. Y la lavadora se la han de haber fregado desde la primera temporada, ¿no? Y no le saben. Te aseguro que no le saben. No saben prender una lavadora. Pues no lavan ellos. Seguro tienen a alguien que les lava. Ay, a poco todos, todos. Muchos entran ahí porque no. Bueno, me imagino que Laura Voso sí no le sabe nada. Laura Voso no sabe. Niurka tampoco creo que le sepa la lavadora. Tiene un... Tenía una persona. No, y con esas uñotas pues menos. No sé con ni cómo le hace para comer, pero... Y luego las lavadoras más fifís son una cosa ahí como medio rara para programar, ¿no? Tienen demasiados botones. Oye, como una vez que fuimos a uner bien, bien Cancún con mi familia. Ajá. Y la estufa era... Eléctrica. La estufa era una cosa, un espejo. Ok. Así era un espejo. Tú no sabías ni dónde poner... Tú decías, ay, me voy a maquillar. Las cazuelas, no ponen el café, nada. Y tenía un botoncito nomás la estufa. Ajá. Este, y pues ahí estábamos todos los... Hasta que le hablamos a las nuevas generaciones. Mi sobrino. O sea, todos los chaburrucos. Sí, todos los chaburrucos. Ahorita les digo, sí, los chaburrucos nadie sabía, pero la nueva generación. Ay, qué vergüenza. Que nacieron con un chip integrado. Llego, ya, a ver tú, 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 ya. El cafecito lo salvó la tarde. Ay, a ver, vete a Liverpool a moverle ahí a las lavadoras para que sepas algo, ¿no? Pero si te ven, Mendes, no. No, corre. Oreiro, 123, cinco dolarotes al éxito. El público no quiere los de cuarto morado, del cuarto morado. Ajá. Grupo de Cervonia. Ah, ok. Todos van a salir en fila india, por malos que son. El público no los quiere. En fila india. ¿Quiénes están con Cervoni? A ver. Es que ya nomás quedan cuatro. Laura, Cervoni. Laura. Ajá. Daniela y Rafael. Rafael, el novio de Julia, ¿no? Ajá, que ayer lloraba desconsolado como si se hubiera muerto. Y entonces, este, ya quedan cuatro. Y entonces, como ya quedan cuatro, Laura Bozzo, que es más arpía y viva, que hagan de cuenta que ella nos da, todos los de ahorita, ¿cuántos tenemos conectados? ¿Tres mil y qué en YouTube? En YouTube tenemos casi cuatro mil, bueno, tres mil seiscientas, no le voy a exagerar. Bueno, más los de Facebook. Sí. Hagan de cuenta que Laura Bozzo nos da la vuelta a los cuatro mil que estamos ahorita aquí tres veces. Esa mujer es una arpía y es una mujer muy viva y muy convenciera, como le, ¿no? Se va a donde calientan gordas. Y toma muchas gaseosas. ¿Qué son las gaseosas? Refresco. Y entonces resulta que Laura, como ya vio que se están, se está acabando el cuarto morado y ya solo quedan tres más y ella, dijo, no, ya me tengo que reconciliar con Yurka. Y entonces, esto no lo, no lo pasaron completo en, 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 en el 24-7, lo guardaron para la gala de hoy. Se tiene que reconciliar con Natalia, ¿no? Ah, entonces fue y le pidió perdón a Natalia. Ajá. Y dijo que es imposible, fíjate nada más, hijo, es una arpía, que es imposible no amar a Yurka. Dijo. Ajá. O sea, hace dos doritos le dijo prostituta a Natalia, ¿no? Ajá. Y a, y a Yurka. Le volví a decir. Le dijo cabaretera en decadencia. Ayer. Oye, pero, pero, espérate, porque en la reconciliación con Natalia le volvió a decir cinco letras. También. También, supuestamente. Cuatro letras, ¿cuál cinco letras? Pues esa es otra que más. O sea, también existe. Entonces, supuestamente fue, ah, mira Natalia, venga. A reconciliarte. Y no, me toques, pues también eso. No. No me hables, Laura. Y entonces, Laura le soltó su frase favorita. Ah, que primero está enojada que le dijo a Natalia, es que primero, no me debes de decir usted. No me debes de hablar de usted. Ah, si no me hables de usted. Porque me tienes que hablar de tú, que desde ahí para ella es ser violenta. ¿Por qué? O sea, porque Natalia le habla de usted con respeto. Pero Natalia le dijo que en nuestro país, o sea, México lindo y querido, a las personas mayores se les dice. A ver, ¿cuántos años tiene Natalia? Como treinta. Treinta y yo. Tantos, ¿no? Treinta y dos, treinta y tres, por ahí andar, ¿no? Sí. Y Laura tiene setenta. Pero bueno, si a Laura no le gusta que le hablen de usted, pues se respeta. Ah, pues se hubiera dicho desde el principio. Saben qué, atentí, atentí. No me hablen de usted. No me gusta que me hablen de usted. No me gusta que me hagan sentir mayor. No me digan, ah, no, sí, díganme señorita más bien. Ajá, díganme señorita Laura. Desde ahí, señorita Laura. Ajá, exacto, pero desde el principio. Pero aparte, eso no es motivo para gritarle prostituta, ¿no? No. O sea, el que te enoje, eso no, por eso le vas a gritar prostituta a esta mujer. Y aunque lo fuera una persona, no me refiero a Natalia, no tienes por qué decírselo, ¿no? No, ese ya es un calificativo, ¿no? Sí. Este, además, el hecho de que si llegó a tener una relación con un hombre casado, no. O sea, las prostitutas son las que cobran la hora. Exacto, exacto. Ajá. Tenemos super chat de Atenea, dos dolarotes, New Yorker, repitiendo la misma historia que Alicia. ¿Cuál historia? Ah, pues con el, con el romano que le estorbó. El romano se colgó como chango de, de Alicia Machado. Y, o sea, acá sería Juan Vidal. Nunca tiene un chango que se llama Juan Vidal, que se le cuelga. Ok. El chango porque se le cuelga, ¿eh? Toma el chango tu banana. Oye, ¿y luego qué es Bob Hilario? Espérate que todavía tenemos super chates. Ajá. A ver. Juan Vidal nos dice, nos manda cinco dólares, la casa de los famosos es fraude, quiere uno votar y no se puede. Es que te digo que es lo que están acusando, por eso están acusando de eso. Y luego cobran los votos o cómo? No, no los cobran. Que estás traumado con la tía Laura, dice Mary Friends. Pues todos en este momento, o sea, todos en este momento estamos traumados, es el tema de conversación, ¿va? Sí, tú vas a la peluquería y este, Laura, Laura. Es que en serio, o sea, todo mundo te, o sea, en mi grupo de amigos siempre están mandando memes de, de Laura, o sea, es, son todos, o sea, tienes que entender que es el tema de moda. Y Oreiro 123 nos manda cinco dolarotes, el único fraude que hay es que producción está permitiendo que los de Cervón y hagan complot abiertamente y no reciban castigo alguno. Eso es fraude. Pero pues ni les está sirviendo el complot, si los han eliminado a todos, este, Bobby Lario se está defendiendo a, a Laura. Ok, te digo que está más interesante lo que, bueno, no más interesante, pero sí pasan cosas. Fuera de. Fuera de la casa. Sí, porque Juan Vidal, Niñor, que imaginan el, el escandalazo que Cintia Clipo se trae. Mejor que Bobby ni diga nada porque menos va a volver a televisión. O sea, y aparte a ver el Bobby, que, o sea, calle, sí, que aquí este mocoso, si usted fue también ahí vivido. Otro Juan Vidal, otro, otro chichifo. Oye, no me digas que no vivió de lo que Niurka generaba y de lo que Niurka daba, ¿no? O sea, y ahora, o sea, todavía que fuiste chichifo con Niurka, ahora vienes y despotricas en contra de ella y apoyas a la otra señora. Cállese, cállese, chachalaca. Ese vasito que tiene hoy, que acuérdate que mi mamá Niurka aquí, la rifa. Pues contigo, porque conmigo, yo tengo tres datos. Mamá, 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 mamá. Dice Vero, el público dijimos fuera Julia y lo hiciste, perdón, lo hiciste. Vaya la Miss Ajo, ¿por qué Miss Ajo? La siguiente es, Daniela. Cállate los ojos. Quieren acabar con este grupo. A ver, hay que platicar lo de Daniela, cállate los ojos. Hay que contar que Daniela, el fin de semana, enfrentó a Niurka, digamos que se pusieron al mismo nivel, nos enseñaron los traseros. Sí, las dos. Las dos. Este, se dijeron lentejas. Las dos. Se recordaron a la mamá, las dos, ¿no? Sí, las dos. Sí, las dos. Fue una pelea épica. O sea, nunca se había visto en la casa de los famosos algo tan brutal, tan agresivo como lo que vimos. Todo empezó por Laura Bosso, porque Laura Bosso fue la que empezó a decir que quería sus 100 dólares para comprarse sus limones. Entonces, sí, es que ella dice que tiene que tomar cinco limones para que no le dé cáncer. Eso dice. Eso dice. Está igual que la chiquis, ya ves que la chiquis también toma limón, pero para adelgazar. O como la, está Ingrid Coronado cuando decía que con bicarbonato y no sé qué. Ah, sí, siento. Sí, pobrecito. Bueno, pues ahora Laura Bosso dice eso y entonces ella está aferrada con sus cinco hinchas limones, ¿no? Entonces ella dice, no, que no, yo quiero mi dinero. Bueno, no, es que dice yo, ¿por qué los demás piden cereales? Y entonces Volta de Niurka dice, Cervoni, Cervoni es el que pide cereales, es el que pide papitas. Ajá. Pues que le reclama Cervoni, ¿no? A su otro es por el mismo equipo, claro. Ajá. Y entonces va a dos ríos, él les dice que igual van a tener que separar el presupuesto, pero que esto, pero que aquello. Y entonces ahí es donde se descontroló todo y esta chica Daniela se peleó con Niurka, pero fue horrible, ¿eh? Ahora sí que fue horrible, fue horrible. La pelea fue horrible de... Pero es que ahí el que le pongas el dedo es una arpía. Es que es tan... Tanto el pinto como el color. Traen el mercurio, mercurio retrógrado, pero a la potencia, a la quinta potencia. Aguas en la academia porque allá van, el encierro afecta, y acá tienen alberca, ¿eh? Ajá, al menos aquí tienen alberquita, tienen gimnasio, ¿no? Y comen mejor que por lo vemos, por lo que vemos que en la academia. En la academia les están dando, ¿sabes qué se me hace? Que les están dando las obras de ahí de los programas. Lo que no se comió Ana Bárbara. Lo que no se comió Pedrito. Fíjate que estaban diciendo que habían hasta un chicharrón mordido de bisoño. Ay, Dios. Te lo juro que sí. Bueno, total que entonces hubo pelea. Y luego el Nacho Casano, ¿no? Ajá. Ahí como lo ves, muy tranquilo, muy amor y paz, muy de los setentas, bien hippie. Pues no, anda en contra de Yvonne Montero. La que es. Es que a ver, hay dos, hace cuenta, ahorita son ocho contra cuatro. Ajá. Sí. Sí. Entonces, pero hay dos que se están, están así como entre quim y aquí ni de allá, ¿no? O sea, como la popó del perico, ni huelen ni hieden. Así hace cuenta. Ok. Entonces, están de aquí para allá. Y entonces son Yvonne y Tony. Yvonne, Tony. Yvonne, Tony. Ajá. Y el Tony sí es lleva y trae. O sea, el Tony sí. Ah, Yvonne sí, Yvonne es ahí donde lo ven, bueno. Al Tony, Tony. Le encanta llevar y traer. Ajá. Y entonces parece que Nacho quiere mandar a la, a la nominación a Yvonne Montero. El problema es que le van a tumbar el evento a Nacho, porque Yvonne Montero es querida por el público. Entonces va a ser difícil. O sea, si la, si la nomina. ¿Y quién nominó directo? Porque estaban peleando. Miurka y Laura, ¿no? Miurka y Laura estaban pegadas a la puerta. No sé. Ah, Laura. Creo que Laura. Laura entró y nominó a alguien. Ajá, creo que Laura fue la que entró de, de chismosienta. Ajá. Y fue la que, la que sí dio este, la nominación espontánea. Es que como que ya, ya cuando, ya cuando la, y esta Newurka vio que se salvó Juan Vidal, como que se le olvidó la puerta y se le olvidó Laura y se le olvidó y todo y corrió. Y entonces Laura aprovechó. Sí, y luego hace cuenta que cuando abre la puerta que se queda Juan, sale y grita como, 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 como chango. Uy, 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 es muy chistoso ver cómo le se cuentan la comida, ¿no? Como de, pues, Laura Oso quiere sus 100 dólares, sí, pero no va a poder tocar el pan, pero no va a poder agarrar queso, pero no va a poder agarrar nada. ¿Tú te imaginas el momento que esto suceda, el grito que va a pegar Laura de, quiero mi pedazo de pan? Ah, no, y espérate, que Laura se enojó con Osvaldo Ríos y entonces como se enojó con él, fue y aventó en el jardín, ahí aventó una, no sé si era Pepsi o Coca-Cola. Laura. La aventó así en el jardín y dijo, a mí no me compras con una gaseosa. Dijo, y métetela donde te quepa. Quiero mi Coca-Cola, dijo Laurita. Qué majadera la señora. Qué majadera. Qué majadera. Era el que le hacía el café en la mañana cuando amanecía toda cruda, toda. Aparte tirar la comida. No, en esa casa donde. En esa casa frente a México y el mundo, no es un buen ejemplo. Bueno, tirar el refresco sí está bien, porque eso sí es un buen ejemplo. Pero tirar otra cosa, tirar el pan o tirar una tortilla, sí está más feo. Y sobre todo, pues que ella a Osvaldo le servía mucho, ¿no? Ah, y luego sacaron todo lo de la despensa, era mucho lo de la despensa, y lo querían repartir. Y entonces le dicen a Cervoni, pues que Nacho dice que lo vamos a repartir treinta y cinco para ustedes y sesenta y cinco para nosotros. Y claro que Cervoni dijo, pero para nada. Pero para nada. Pero para nada. Si quieren repartirlo, cómanselo ahorita. Cómanse todo eso ahorita. Ay, Dios. Así. Ay, no, muchachos. Te empoderado el Cervoni. Yo siento que la casa de los famosos me ha dado vida. Me ha dado vida, me ha dado razones para seguir. Los lunes son diferentes. Mi vida es diferente, o sea. Hoy dañó la cafetera a Laura, mira que hoy dañó la cafetera a Laura, dice Gino. Ay, no, es a Laura. O es que Laura no sabe hacer nada. No sabe hacer nada, muchachos. Nomás sabe abrir la boca, decir barbaridades y meterse una que otra comida a lo largo del día. Porque no hace otra cosa, ¿no? Ah, sí. Dice que también tiró una soda. ¿Niurka? También la tiró. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Niurka tiró un refresco. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No tomó soda. Que nos expliquen. Ay, no, no. Les digo que hay cada lío. No tenemos encuesta, ¿verdad? Pues no, 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 no pusimos. ¿Pero cuál era? Nos tumbaron el evento. ¿Qué dice Misajo? Porque no come ajo, es alérgica. Sí. ¿Quién es Misajo? Una de las chavas, ¿no? No me acuerdo si Daniela. Ah, Daniela. Daniela. No come ajo. Ah, ok. Misajo, que es alérgica al ajo, entonces no puede comer pizza, ¿no? Órale. Que Niuurka tiró una cerveza en una fiesta, dice José José. Pues muchísimos alimentos no podría comer, porque muchos alimentos traen ajo, ¿no? Que no se la quiso dar a Juan. Que Laura no hace nada y esa es la rabia del cuarto azul. Pues es que Laura no mueve nada y cuando mueve algo lo descompone, como la cafetera en la mañana, ¿no? Es como el estómago. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? Pensé que te la sabías y que te ibas a faltar así, riendo. Es Julia, dice Elizabeth. Que Nacho se parece a Ted Bundy, dice Mary Friends. Sí se parece al asesino serial, sí. Sí, pero no tiene nada que ver. A ver, porque ya van a empezar, ya los leo, porque algunos vienen muy dramáticos. No estamos diciendo de que lo estamos comparando con un asesino, es físicamente se parece. Es como cuando comparaban físicamente a Nodal con Yolanda Saldívar. Hace poquito. ¿Tiene a Nodal con Saldívar? O sea que se tiene que definir, pero Iván está con el equipo de New York, ¿no? Pues tiene el equipo. No, pero te digo que está ahí. El de las de lleva y trae. Ajá, está como en medio, porque por ejemplo el día que se pelearon se quedó ahí sentada con los otros y Tony también, en lugar de ir a decirle a mamá niño, ay mamá niño, tranquila. Y luego es que se gritaban unas cosas de, tú estás toda operada, pues tú no cantas malas rancheras con tus ojos, con tus boobies, con todo, ¿no? Ahí lo está desde los ojos, ¿no? Ajá, y luego New York, es que New York así también tiene zapado un tornillo, porque, porque luego, es que de verdad, pero yo digo que, a ver, si tú sacas a New York se acaba el problema. Ya, no, el programa. Ajá, New York es la que ha generado esta dinámica controversial. Y Laura, por supuesto. Pero más New York, porque Laura se la mantiene dormida. New York es la que le mete sabor al caldo. Pero, entonces, cuando le dijo todo esto a esta mujer, New York se empieza a ver en el espejo y lo dice, soy radiante, soy hermosa, soy divina, ay, qué bella estoy. Hace cuenta que era como el gordolfo gelatino, ¿no? Oye, como la participante esta de cero a falsa autoestima, ¿no? De la academia. En la cápsula antes de cantar dice, yo sé que estoy muy bonita. Y sale y canta, ¿no? Y le dicen, no, pues la belleza no lo es todo, mija. Ah, sí, yo estoy preciosa. Estoy muy bonita. Estoy divina, hermosa, bella. Y la unidad, mija. Y dice, sí, mija, pero en la televisión hay 40, igual que tú o más. Este, mira, hay otro, hay otro superchat. Tenemos otro superchat, por supuesto, de, de, de quién es, de Atenea. De Atenea nos manda cinco dólares. Cerboni es el que comienza los chismes y después avienta a los demás. Y él se esconde. Y el Rafael, a ver si ya hace algo ahora que salió la novia. No hacía nada, ¿no? Y el Cerboni también es bien canijo. Y el Cerboni también le da calificativos bien feos a la gente, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué ha dicho, qué ha dicho? Ay, que saquen a Nurka que es muy corriente y grosera. Ay, por favor, apenas te das cuenta. O sea, Nurka es así de toda su vida. O sea, ¿cómo quieres que sea? Así es la forma de ser de ella, ¿no? Exacto. Es Nurka. O sea, perdóname, ¿cuál es la sorpresa? Que dice Elisa de Chapetón ayer, antier, Laura quiso hacer café y solo le echó media taza de agua. Más lo que se consume le queda una cucharada. Nacho es una serpiente, dice Andy. Todos, todos. Y va a traicionar a todos los del cuarto azul. Yo digo que nomás está salvando Osvaldo. Osvaldo Río. Osvaldo e Ivón. A veces dicen que son como los que son menos, pero los demás. Y Tony, ¿no? También como que, ¿no? Mira, ahí también tenemos a Oreiro, ¿no? Ahora, otra vez, Oreiro. Ah, es que ando en Facebook, estoy leyendo Facebook. Ok, bueno, dice Oreiro. No es Nurka, son Nacho y Nurka los tajantes. Sí, el Nacho también es tremendo, el Nacho, el Nacho le dijo a Laura Bozzo, le dijo, estás mintiendo. No me llames mentirosa, le dijo, le dijo esta Laura. Que no me digas mentirosa. Y no me digas vieja, dime señorita. Ay, no, muchachos. Dice Gritzi, hay el éxito, te falta barrio, ¿cómo que no sabes por qué es lo del estómago? No, se los juro que no. Ahorita te platico, porque sí está. Bueno, oigan, ya nos vamos a la segunda transmisión que va a estar candente. A ver, Eduardo Yañez, ¿tiene o no la enfermedad que dice TV Notas el día de hoy? Por otra parte, quieren volver a trabajar con Adela Noriega. Les vamos a dar un spoiler de La Reina del Sur. Peligran vencer la ausencia. Peligro en Televisa. Pim, pim, pim. Suena la alarma. Alarma, alarma, peligro, peligro. Y una crítica completísima para el primer capítulo de la nueva telenovela de Televisa de la chica, de la mujer, Livia Berito. Ok, vámonos. Regresamos en dos minutos.